Hola, cuando una familia quiere escolarizar a su hija o a su hijo, lo que busca es lo que considera un buen colegio. Cada uno, cada familia, tiene un concepto de lo que es un buen colegio. Algo de lo que habitualmente se quiere es que el horario sea lo más amplio posible, que empiece teniendo una guardería por la mañana desde las 7 y media de la mañana, que luego estén las clases, que luego venga un comedor. Nosotros tenemos uno de los mejores comedores de España, con productos ecológicos, locales, de temporada, y que luego haya unas actividades extraescolares. Nosotros, Lampa, entre otras muchísimas cosas que realiza en el colegio excelentes, realiza unas actividades extraescolares muy buenas, muy interesantes. Luego os hablarán de ellas. Por tanto, el horario sigue es amplio, desde las 7 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Otra de las cuestiones que se demanda habitualmente es que tenga unas buenas instalaciones, que sean agradables, seguras, accesibles, bien dotadas de mobiliario y equipos, que los materiales, las mesas, las sillas, sean con productos ecológicos, con maderas ecológicas, sin barnices, sin compuestos orgánicos que nuestros niños volátiles, que nuestros niños y niñas los respiren, que haya una buena conectividad. Un centro del siglo XXI tiene que tener una buena conectividad de Internet, tanto por cable como por Wi-Fi, y que tenga unos buenos equipos, unos buenos ordenadores con pantallas grandes para que no estropeen la vista de nuestros niños y niñas. Esto es un centro del siglo XXI y nosotros apostamos por ello. Con software libre, por supuesto. Pero también se nos pide que salgan con un buen nivel de lengua, de matemáticas y de inglés, que tengan una competencia lingüística, que si no son bilingües, pues estén en la vía del bilingüismo. Pero también una de las cosas que un buen centro debe tener es que no sea un gueto, que no sea un sitio donde se concentre en un determinado tipo de población, por nivel económico, por nivel cultural, por etnia, por país de procedencia, por distintas características que lo que se demanda es que el centro cumpla con la normalidad de la sociedad occidental, europea, española, cántabra, en la que nos movemos, de nuestra localidad, de nuestro barrio. Nuestro colegio, el Colegio Público Cisneros, pues es un centro que podríamos decir que tiene un alumnado normal, que tiene todo tipo de alumnado. Alumnado de unas etnias y de otras, de unos países y de otros, de unos niveles culturales y económicos altos, medios, bajos, hay de todo. Niños y niñas con discapacidades y otros sin discapacidades y otros con altas capacidades. Hay de todo. Pero es fundamental que un buen centro sea un centro cálido, acogedor, que sea seguro emocionalmente, afectivamente. Es imposible dar calidad en un centro si no hay calidez. Esto es fundamental, que los niños se sientan seguros, queridos, acogidos, en un ambiente donde estén a gusto. Entonces, esto es importante, que no haya una conflictividad. Lógicamente, hay los problemas habituales de cualquier comunidad que se resuelven de forma educativa, como es normal. Y, por supuesto, lo fundamental, o otra pieza muy importante, es que haya un proyecto educativo de centro. No, un colegio no es la suma de las individualidades de cada una de las aulas, sumando lo que hace cada uno. Eso es el proyecto educativo de centro. No, no. Esos son compartimentos estancos trabajando de forma individual. Son reino de taifas. No. Aquí, un proyecto educativo es algo que todos los proyectos, que todas las actuaciones que hay en el centro, estén coordinadas entre sí, sean complementarias, se retroalimenten unas a otras. Entonces, que no demos pasos adelante y pasos atrás. Que las actividades, los proyectos de centro, sean complementarios todos, y sean coherentes. La palabra coherencia es fundamental. Y que haya una continuidad en ese proyecto educativo. Entonces, que no dependa de que un profesor se va, otro profesor se viene, a uno le gusta una cosa, a otro le gusta otra. No, no. Debe haber una continuidad para que, desde que una niña o un niño entran en dos años, hasta que salen en sexto, vean una coherencia, vean una continuidad de ese proyecto educativo. Por supuesto, coherencia que debe estar con las familias. Nosotros contamos con unas familias que colaboran, que participan, que vamos juntos en esta labor de generar un proyecto educativo. Entonces, tenemos un profesorado que tiene muchos años en el centro, de trayectoria pasada, pasada, pero fundamentalmente futura. Es un proyecto educativo de presente, pero un proyecto educativo que tiene mucho futuro. Entonces, ¿cuál es el comienzo? Y yo ya quiero dar paso a las personas que os lo van a contar. ¿Cuál es este proyecto educativo? Pues el comienzo son los dos años. Y los dos años es la puerta de entrada al colegio. Es lo que simboliza nuestros valores, nuestros principios, que haya lo mismo que decíamos antes, las mesas y sillas ecológicas, los babis ecológicos, el ambiente agradable, un espacio agradable y donde haya calidez. Pero prefiero que os lo cuenten Araceli, Marta, Ana y Bea, y ellas os lo van a contar mucho mejor que yo. Desde aquí queremos presentaros las aulas de dos años, como primera experiencia en el Colegio Cisneros. La metodología por la que optamos está adaptada a la edad de estos niños, a sus ritmos, a sus intereses, al respeto y a la libertad, como una gran influencia de las pedagogías activas. El principio fundamental en el que nos basamos es el juego. A través de la manipulación, la experimentación y la investigación llegan aprendizajes de todo tipo, siempre de forma lúdica. Para ello cuidamos el espacio, la estética, los tiempos y los materiales, optando siempre que es posible por materiales reciclados de la vida cotidiana y de la naturaleza. Uno de nuestros ejes más importantes es la autonomía, ya que los niños y niñas de dos años son capaces y pueden aprender a hacer las cosas por sí mismos y a vivir en sociedad. La higiene, el vestido, la alimentación, el control de los interés están presentes todos los días en el aula. En realidad son las actividades que marcan nuestras rutinas y los grandes objetivos que nos planteamos a lo largo del curso, que coman solos de manera saludable y disfrutando, que sean capaces de quitarse y ponerse alguna prenda de ropa, que se laven las manos, que sean conscientes y se limpien los mocos y que se inician en el conocimiento y control de sus necesidades y sensaciones. Otro de los aspectos que tiene que ver con el desarrollo de los niños y que es fundamental en estas edades es el movimiento. Para ello propiciamos actividades en las que puedan expresarse con todo su cuerpo, en su conjunto y con las que pueden ir conociendo sus límites y sus capacidades. Del mismo modo les ofrecemos la oportunidad de potenciar y desarrollar su creatividad a través de diferentes disciplinas artísticas como la pintura, el baile, la música y lo hacemos a través de insospechadas técnicas con diferentes materiales. Asimismo tratamos de potenciar su iniciativa para que puedan desarrollarse en su vida en el aula. La vida en el aula está basada en un clima de afecto, confianza, seguridad y en el apego, el vínculo que establecen los niños con las educadoras y el que establecen entre ellos mismos. Con todo ello conseguimos calidad y calidez para el inicio de su vida escolar. Pero sin duda nuestro principal objetivo es que los niños y las niñas sean felices. A continuación nuestra compañera Paz os hablará de un pilar fundamental en nuestro centro como es la actividad física. Hola, soy Paz, especialista de educación física y coordinadora de las actividades físicas y deportivas del centro. Me gustaría comenzar destacando un poco la realidad actual en la que vemos conductas cada vez más sedentarias y un poco el aumento de la tasa de obesidad que esta realidad exige que las intenciones educativas del área de educación física sean cada vez mayores. Intentando promover una formación integral del alumnado para que realmente tengan gusto por practicar actividad física y que sea su alternativa a elegir en su tiempo libre y de ocio. Centrando esto en el Colegio Cisneros vemos que este área comparte una especie de sensibilidad con el centro en cuanto a una educación sostenible desde tres puntos de vista, la salud, los valores y el medio ambiente. Esto hace que la actividad física sea uno de los pilares, una de las bases fundamentales que junto con el resto de proyectos y programas del centro conformen nuestro proyecto educativo. ¿Y cómo se refleja esto en nuestro día a día? Bueno, pues estos beneficios no solo se reflejan ni se limitan a las sesiones de educación física sino que el centro integra en su propuesta curricular una serie de actividades deportivas ya instauradas como son el proyecto de los bolos, por ejemplo, en infantil y primaria, cursos de natación, curso de vela, curso de surf, jornadas para potenciar un poco el uso de la bicicleta en colaboración con Cantabria con Bici y bueno, jornadas también de jugando al atletismo al finalizar el curso escolar intentando también en los recreos que sean tiempos activos incluyendo también en las dinámicas de aula pequeñas rutinas de actividad física de duración de 3 a 5 minutos que nosotros llamamos Activity Breaks en la que intentamos activar el cuerpo y mente cuando el alumnado pasa demasiado tiempo sentado en el aula. Esto lo referente un poco al horario lectivo que todo esto se complementa en el horario no lectivo pues con la labor fundamental que realiza la AMPA organizando actividades extraescolares deportivas y la labor del Club Deportivo Cisneros fundado en el 2002 en el que participa gran parte de nuestro alumnado y que ello supone pues la continuidad perfecta a lo trabajado en el horario lectivo y bueno, nada, para terminar me gustaría destacar la suerte que supone como especialista de educación física trabajar en un centro en el que se valore y realmente se le dé esta importancia a nuestro área y a los beneficios de la actividad física. Y ahora os paso con Gema mi compañera que es la fisioterapeuta del centro. Hola, yo soy Gema soy la fisioterapeuta de este centro desde hace más de una década y lo primero que os preguntaréis es que realiza cuál es la labor de un fisioterapeuta en un colegio. Bueno, nosotros tratamos alumnos con parálisis cerebral distrofias musculares alumnos con trastorno del espectro autista alumnos con deficiencia mental en ocasiones con metabolopatías, etc. y les vamos a dar un acompañamiento a lo largo de toda su escolaridad desde un enfoque lo más integral posible y siempre en coordinación con el resto de profesionales que trabajan con estos alumnos. Las ideas clave para poder desarrollar nuestro trabajo es que cada niño es muy diferente es un ser único y como tal tenemos que establecer unos objetivos de tratamiento. Estos objetivos no pueden ir aislados de lo que pretende la familia o de los intereses del niño puesto que en caso contrario no conseguiríamos lo que nosotros nos planteamos en un principio. Con lo cual lo primero es aunar los objetivos y que sean lo más funcionales posibles. Intentamos que el niño gane autonomía a lo largo de todo su proceso escolar autonomía en las actividades de la vida diaria y que sea capaz de generalizar los aprendizajes que va realizando en la sala de fisioterapia a un contexto más general a su casa o en la clase etc. Para ello necesitamos echarle muchísima imaginación tener mucha paciencia y ser muy flexibles puesto que como digo cada niño es único y no siempre vienen de la misma forma a fisioterapia. Generalmente vienen muy contentos pero bueno no podemos olvidar pues que hay veces que vienen muy cansados o que no les apetece la actividad que se les oferta etc. Entonces flexibilidad y paciencia y mucha imaginación son claves en este trabajo. Por otro lado cuando nosotros estamos trabajando en un cole no podemos olvidar que estamos en un ambiente educativo con lo cual ¿qué es lo que nosotros aportamos que puede favorecer el acceso a los aprendizajes como fisioterapeutas? Bueno pues lo primero es que podemos contribuir a que los niños estén más autorregulados ¿Cómo? Pues a través de ejercicios de tipo proprioceptivo que les hace sentir mejor su propio cuerpo y les hace estar mucho más conectados con el entorno. Esto conlleva a que van a mejorar mucho más su atención cuando acuden a clase después de una sesión de fisioterapia. Entonces necesitamos niños que estén bien autorregulados y con una atención completa. También es importante la postura para mejorar esta atención puesto que un niño que esté en una mala postura evidentemente no va a poder prestar la atención adecuada y además va a suponer un gasto energético inadecuado. Por otro lado los fisioterapeutas también podemos contribuir a que los niños con alteraciones de la integración sensorial organicen mejor esa información que les llega al cerebro y puedan elaborar una respuesta adecuada a los estímulos que les llegan del entorno. Y bueno en los últimos estudios de neurociencia avalan que la cognición y el movimiento están indisolublemente unidos. Si nosotros ayudamos a los niños a mejorar sus patrones de movimiento a conocer sus posibilidades motoras estamos contribuyendo a que mejoren sus posibilidades cognitivas. Por ejemplo si nosotros trabajamos el equilibrio el control postural la coordinación bilateral etcétera incluso el cruce de la línea media podemos decir que estamos contribuyendo a que mejoren los procesos lógico-matemática y de lecto-escritura porque como decimos pues está todo unido. Por otro lado también se ha visto que cuando el niño está mucho más abierto a la tarea y regulado emocionalmente sus accesos a los aprendizajes se hacen de una forma más segura. Bueno pues esto era lo que yo quería contaros de lo que hace un fisioterapeuta en el ámbito escolar y sobre todo deciros que siempre se ha trabajado bajo las premisas fundamentales de este centro que son con calidad y con calidez. Hola soy Yolanda la orientadora del Colegio Público Cisneros un centro con una larga trayectoria en atención a la diversidad siempre ha habido en nuestras aulas alumnos con distintas capacidades y con necesidades educativas muy diferentes que nos han hecho muy sensibles al trato individualizado que cada alumno requiere los flujos migratorios y la pluralidad sociocultural nos han hecho cada vez más diversos actualmente la diversidad en las aulas es muy grande y la diversidad es una seña de identidad de nuestro centro nuestro reto diario es conseguir una enseñanza inclusiva equitativa y de calidad para todo el alumnado sin dejar a nadie al margen compensar las desigualdades personales y conseguir el máximo desarrollo posible de sus capacidades queremos también fomentar valores de comprensión respeto tolerancia y aceptación a la diversidad aunque esto es responsabilidad la atención a la diversidad de todo el profesorado del centro tenemos un equipo de atención a la diversidad que ayuda a implementar la respuesta educativa a los alumnos con necesidades educativas específicas contamos con dos profesores de la especialidad de audición y lenguaje dos profesores de la especialidad de pedagogía terapéutica otros dos con el doble perfil PTAL una fisioterapeuta y tres técnicos sodiosanitarios que ayudan a los alumnos que tienen menor autonomía o problemas vinculados a la salud sin más doy paso a mi compañera Ana Peinador gracias hola me llamo Ana y soy la representante de igualdad del centro en nuestro centro trabajamos la igualdad a través de la coeducación nos gusta pensar que nuestra escuela es coeducadora que compensa que trata por igual tanto a niños como a niñas la igualdad está presente en todos nuestros proyectos y contenidos educativos por lo tanto es un objetivo transversal como docentes tenemos especial cuidado en el lenguaje que utilizamos que sea un lenguaje inclusivo en las imágenes que mostramos en la distribución de los espacios del centro sobre todo en el patio durante el curso realizamos diferentes actividades a nivel de centro en la que utilizamos metodologías que sean activas que favorezcan la reflexión el 25 de noviembre es el día de la no violencia y la prevención de la violencia de género el 11 de febrero es el día de la mujer y la niña en la ciencia las actividades que realizamos en esos días están dedicadas a visibilizar el papel de la mujer en la ciencia durante la historia y hace pocos días hemos celebrado el 8 de marzo el día internacional de la mujer también intentamos dar visibilidad a diferentes mujeres importantes y sobre todo este año nos hemos centrado en pensar qué mujeres han sido importantes para nosotros en nuestra vida los martes literarios es otra actividad que realizamos durante todo el curso en ella se propone un poema este curso se ha dedicado a poetas a poetas femeninas a poetisas y se trabaja a través de un poema cada martes la vida de esa poeta y además se hacen actividades relacionadas con la métrica y la literatura bueno sin más os doy paso a Irene y su proyecto de espacios hola soy Irene Donate soy la profesora de música del colegio Cisneros y también la responsable del proyecto nuevos espacios para Cisneros nuestro colegio está ubicado en un edificio de los años 60 del centro de la ciudad de Santander y nos hemos propuesto actualizarlo para traerlo a este siglo XXI ya se han llevado a cabo numerosas mejoras especialmente en espacios comunes que todos y todas compartimos como son el comedor escolar el gimnasio el aula de música la biblioteca el aula de inglés también las aulas de educación infantil y numerosos pasillos y entradas y accesos del colegio pero aún queda mucho trabajo por hacer y tenemos muchas ganas para hacerlo nuestra intención es crear espacios que sean más agradables para todos donde se pueda llevar a cabo una metodología más activa donde tener lugares de calma también lugares para la reflexión y para el fomento de la creatividad de nuestro alumnado sin olvidar por ello el juego tan importante en estas edades queremos crear espacios que sean más agradables más armónicos donde la naturaleza también esté presente y todo ello lo estamos llevando a cabo teniendo en cuenta las señas de identidad de nuestro colegio es decir con materiales que sean sostenibles ecológicos no tóxicos y teniendo en cuenta también el ahorro energético en definitiva nuestra intención es crear un colegio mucho más agradable para todos donde dé gusto estar donde nos apetezca estar y que cuando nuestros alumnos lleguen aquí se sientan acogidos y que cuando se vayan lo recuerden siempre con cariño porque aquí siempre se sintieron bien tanto por las personas que los acogieron como por los lugares en los que se desarrolló toda su escolaridad un programa también importante que trabajamos en nuestro centro y muy conectado a nuestro proyecto educativo y a sus objetivos es el programa de la educación responsable de la Fundación Botín a través de este programa y de los recursos que nos ofrecen pretendemos sobre todo favorecer el crecimiento físico intelectual social y sobre todo el crecimiento emocional a través de este programa también tratamos de promover la comunicación y mejorar la convivencia de todos los miembros de nuestra comunidad educativa las propuestas a través del arte de la creatividad de la literatura de la música abarcamos variables tan importantes como es que nuestros alumnos puedan identificar y expresar sus emociones la empatía poder ponerse en un lugar del otro trabajar su autoestima la salud promover actitudes positivas hacia la salud ayudarles a tomar decisiones y sobre todo habilidades de interacción bueno y ahora voy a dar paso a Laura a mi compañera que es la que está encargada bueno la coordinadora del proyecto de comunicación lingüística buenos días familias soy Laura profesora del primer nivel y coordinadora del plan lingüístico de centro el plan lingüístico de centro se puede asimilar a un desde mi punto de vista a un río subterráneo ¿por qué? pues porque la lectura la comprensión y la expresión están por debajo de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje los ejes del plan lingüístico de centro son fundamentalmente dos en este colegio por un lado está la coordinación lecto-escritora que procuramos ir a la par desde infantil hasta el último curso de primaria y por otro lado la biblioteca la coordinación lecto-escritora tenemos dos momentos importantes por el salto de infantil a primaria procuramos que se haga a través de una escritura autónoma previa a la lectura y primando en la lectura fonética porque consideramos que es la que va más ligada después en el momento de la aparición de la lectura al proceso de a los procesos de comprensión pero sin escatimar en metodologías alternativas ¿por qué? pues porque consideramos que cada alumno tiene un estilo de aprendizaje y que debemos dar una respuesta individualizada a cada uno en función de sus necesidades y luego por otra parte el desarrollo del proceso lecto-escritor en primaria dicho desarrollo tiene tres puntos fundamentales la lectura la comprensión y la expresión y se trabajan los tres siempre dando un punto extra a todo el tema que esté relacionado a todo tema que esté relacionado con la creatividad la apertura y la participación de toda la comunidad educativa el otro punto fuerte es la biblioteca de centro como columna vertebral yo creo que como punto de encuentro más bien de todos los proyectos ¿por qué? pues porque es donde podemos encontrar materiales recursos y donde nuestros alumnos se pueden encontrar en un ambiente diferente y variado para ello hemos formado un equipo de colaboradores tanto entre los docentes como entre las familias y tenemos por un lado lo que son préstamos de biblioteca y por otro lado lo que son actividades que se centralizan en la biblioteca como pueden ser martes poéticos talleres videoconferencias actividades internivelares cualquier cosa que pueda tener como recurso fundamental lo que tenemos en la biblioteca de centro esperamos veros pronto y dejo paso a Belén la coordinadora del plan bilingüe hasta luego mi nombre es Belén y soy la profesora de inglés de primero segundo y tercero y la coordinadora del plan bilingüe del centro ahora mismo el plan bilingüe comprende las áreas de inglés educación física y plástica en las tres se trabaja de forma comunicativa y se utiliza el inglés la mayor parte del tiempo posible en educación física las órdenes se dan en inglés y además en las clases de idioma hacemos actividades de movimiento y mímica para afianzar las expresiones y crear un ambiente más relajado en plástica lo que se pretende es completar lo trabajado en otras áreas especialmente en las áreas de ciencias naturales y sociales y además se utilizan algunas de las festividades que celebramos en el centro en inglés lo que se pretende es dar herramientas a los niños para poder comunicarse en inglés siempre respetando sus ritmos por supuesto y en los cursos altos hacemos hincapié en que tengan una buena rutina de trabajo con lo que conseguimos que tengan autonomía de cara secundaria ahora os voy a hablar de algunas actividades concretas que hemos realizado este curso en concordancia con el plan lingüístico de centro que quiere fomentar la comunicación oral hacemos dos exposiciones orales al trimestre sobre algo escrito por ellos y cercano a sus intereses y todos los días practicamos preguntas rutinarias para que ellos practiquen la expresión oral y puedan hablar sobre ellos mismos con facilidad con estas actividades se fomenta la creatividad y la inclusión porque son actividades abiertas que respetan los diferentes ritmos y capacidades de los niños y niñas también en coordinación con el plan lingüístico de centro hemos hecho un martes poético en inglés este curso haremos más a lo largo del curso y en la semana de la sostenibilidad hicimos carteles sobre hábitos saludables en inglés los niños los hicieron y con esto fomentamos la inclusión ya que todos han colaborado de acuerdo a sus capacidades trabajamos los objetivos de desarrollo sostenible contribuimos a los espacios porque los carteles están colgados por el colegio y también a la creatividad también celebramos algunas festividades importantes en países de habla inglesa por ejemplo este año hemos celebrado Halloween Thanksgiving y Christmas en coherencia con los valores del centro también se han traducido al inglés las recomendaciones del colegio oficial de farmacéutico de Cantabria las recomendaciones sobre tentempien saludables y ahora mismo estamos trabajando en la señalización del centro en cada estancia va a haber un cartel con la traducción al inglés el código QR y un pictograma y ahora Seila os va a hablar de la Agenda 2030 Hola yo soy Seila y soy la coordinadora de la Agenda 2030 la Agenda 2030 es un proyecto en el que se pretenden conseguir 17 objetivos de desarrollo sostenible al llegar al año 2030 estos objetivos engloban la igualdad entre todas las personas la prosperidad y el cuidado de la naturaleza desde el centro trabajamos este proyecto desde tres vertientes estas tres vertientes son salud medio ambiente y valores en lo referente a la salud como ha indicado José Antonio al inicio del vídeo disponemos de un servicio de comedor de alto nivel la comida es ecológica local y de temporada además y gracias a este servicio también proporcionamos trabajo a personas con discapacidad se trata de menús variados equilibrados y realmente sanos ya que prescindimos de rebozados y son bajos tanto en sal como en azúcares intentamos también trasladar este sentido de la alimentación a los almuerzos del centro en lo referente a medio ambiente hay una serie de rutinas ya totalmente interiorizadas integradas en el día a día del centro el mobiliario es ecológico el papel también es ecológico tanto el del baño como el de escribir los babis son 100% algodón pertenecemos al proyecto de recreo residuos cero en el que se pretende minimizar los residuos si no se puede eliminar por completo los residuos que se crean en los almuerzos y por supuesto llevamos a cabo la regla de las tres R reducir reutilizar y reciclar realizando en todo momento la primera la de reducir pues si consiguiésemos reducir podríamos obviar las otras dos y como conseguimos todo esto como creemos que podemos conseguirlo pues a través de una educación en valores pero seguimos forjar en nuestros alumnos y alumnas una serie de valores que les permitan vivir en coherencia y en sintonía con ellos mismos con los demás y con el medio ambiente siempre partiendo de una reflexión y de un sentido crítico hacia la vida y hacia la sociedad que nos envuelve esto a grandes rasgos es la agenda 2030 es un proyecto que está integrado en la vida del centro al igual que los demás y totalmente relacionados entre ellos pues ante una nueva idea o dinámica entre todas nos reunimos y conseguimos relacionarlos y a continuación os dejo con José Antonio que es el coordinador TIC Seila os acaba de contar que intentamos en el Colegio Público Cisneros que todos los proyectos estén interrelacionados y que todos se basen en tres principios la salud el medio ambiente y los valores y el proyecto de TIC de Tecnologías de la Información y de la Comunicación tiene estos intentamos que mantenga estos tres principios por un lado la salud los equipos que compramos intentamos que sean de pantallas grandes por lo menos de 15 pulgadas los portátiles para que la vista de nuestros niños y niñas no sufra pero es que intentamos que se empiece tal y como dice la neurociencia y la medicina que las pantallas la exposición a las pantallas no sea antes de los 7 años antes no están preparados ni su cerebro ni su vista ni su esqueleto están preparados para la exposición a las pantallas por tanto no pasa nada por empezar tarde es el momento adecuado no es tarde para empezar por tanto cuidamos intentamos cuidar la salud que las emisiones de las bandas de las redes wifi o de los ordenadores sean bajas y con esos criterios adquirimos los equipos por otro lado el medio ambiente pues reutilizamos equipos que nos donan las familias equipos que tenemos nosotros ampliándoles las memorias limpiándoles en condiciones y sobre todo utilizando software libre que hace que los equipos consuman menos energía y duren más años por tanto evitamos generar residuos y en tercer lugar los valores pensamos que es mucho más ético el utilizar un software libre linux y todo el software libre que hay alrededor porque genera unos valores de colaboración entre muchas personas de muchas partes del mundo que elaboran ese software que mantiene mucho mejor la privacidad y que bueno pues no estamos en este engranaje de que unas grandes empresas son las que están controlando nuestros ordenadores y nuestros datos nuestra privacidad por tanto estos son los tres elementos que intentamos cuidar y abordar siempre con una metodología adecuada a veces utilizamos la tecnología bueno pues con unas metodologías anticuadas y no la tecnología requiere una metodología especial una metodología que propicie la creatividad que propicie la evaluación la crítica el pensamiento crítico esto es fundamental no podemos utilizar ya digo tecnologías nuevas con viejas pedagogías y bueno esto es lo que pretendemos con el proyecto TIP y ahora os dejo con la asociación de madres y padres de alumnos que es otro de los pilares fundamentales de nuestro proyecto educativo por un lado está el profesorado los profesionales del centro el alumnado y las familias María cuanto quieras Hola soy María soy miembro del AMPA del Colegio Cisneros nosotros somos un grupo de padres y madres que estamos en continuo contacto con los profesores y con la dirección del colegio para conocer las necesidades que tienen y de esta manera el objetivo que queremos cumplir es que todos los alumnos del centro tengan una formación de calidad y que su experiencia educativa sea lo mejor posible ¿cómo hacemos todo esto? bueno pues organizamos fiestas para que todas las familias se conozcan organizamos las extras escolares para conciliar la vida familiar también bueno con las cuotas y las subvenciones que pedimos intentamos dotar de material al centro que repercutan todos los alumnos o mejorar las instalaciones bueno participamos como voluntarios en actividades que así nos requieren como jornadas deportivas desayunos saludables bueno ayudamos en todo lo que podemos siempre estamos dispuestos a escuchar a través de nuestro correo electrónico de la página de facebook o bueno personalmente os invitamos a conocernos y si os apetece formar parte de nuestro equipo somos un grupo horizontal y dinámico donde cada uno hace lo que puede con el tiempo que tiene así que bueno si venís tan cisneros aquí os esperamos hola buenas mi nombre es Silvia y soy la jefa de estudios del centro mi labor dentro de este gran engranaje de planes es intentar que todo funcione que la máquina siga su curso promoviendo espacios y tiempos para la reflexión para el diálogo para la cooperación el trabajo en equipo y el apoyo entre los distintos profesionales ya que consideramos que la labor docente no es un mero hecho aislado sino que es una pieza fundamental en el engranaje de las distintas experiencias educativas desarrolladas en el centro visto este como una gran constelación donde todas sus aulas están están interconectadas y que los integrantes de la misma son parte activa construyendo entre todos juntos alumnado familias y docentes un lugar en el que merece la pena estar cuidando los detalles la calidez de los espacios pero también la calidez de las relaciones humanas a través de un plan de convivencia cuidando también el ritmo de aprendizaje de nuestro alumnado acompañándoles en ese proceso viendo sus necesidades y sus fortalezas en el desarrollo de las competencias sintiendo que la diversidad es un bien común en definitiva siendo coherentes con nuestro proyecto educativo y su carácter significativo constructivo y transformador de la realidad defendiendo la escuela pública y apoyándola sobre todo porque la educación es mucho más que un derecho y la escuela pública es una manera clara de entender la vida es toda una declaración de intenciones muchísimas gracias por ver en niñez Gracias por ver el video.